Liam Payne fallece a sus 31 años de edad. Honestamente, aún no puedo creer que esté dando esta noticia, es que parece muy irreal, pero efectivamente Liam fue encontrado sin vida. Hasta ahora se sabe que cayó de un tercer piso en un hotel en la ciudad de Buenos Aires, donde sufrió heridas, pues, muy graves que le costaron la vida. Según la declaración del Sistema de Atención Médica de Emergencia de Argentina, no hubo posibilidad de reanimación. Se habla de que aparentemente tenía una fractura en el cráneo, pero que hay que esperar los resultados de la autopsia. Otra de las declaraciones que dio un encargado del hotel es que se había hecho una llamada al 911 para reportar a un hombre agresivo que estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Y algo muy importante que mencionar es que este caso se encuentra bajo investigación. Esta declaración aún es extraoficial y a pesar de todas las especulaciones, nunca se habló directamente de que el hombre que estaba bajo estas sustancias fuera Liam. No lo sabemos. Y les digo esto porque hasta este punto me han aparecido un montón de rumores acerca de qué fue lo que pasó. He leído gente que asegura que se desvivió, otros que dicen que cayó mientras estaba en una pelea o incluso que alguien lo empujó. Y todo esto son simples especulaciones y rumores. Otra de las cosas de las que se está hablando mucho es que tan solo un par de horas antes él había compartido una serie de fotografías en Snapchat, lo que creo que refuerza aún más la idea de que tenemos que esperar las declaraciones oficiales porque en realidad no sabemos qué fue lo que pasó. Yo les voy a compartir cuando salga más información verificada sobre el caso en mis historias de Instagram para mantenerlos actualizados y por el momento creo que solo me queda desearle mucha fuerza a toda su familia y personas que lo querían y sobre todo a las y los Directioners que al igual que yo crecimos con One Direction, que Liam fue una parte importante de nuestras vidas y que sé que están sintiendo esta pérdida también. Les mando un fuerte abrazo y espero que donde sea que esté haya encontrado paz. Gracias. 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 Gracias.